Pero todo el puertorriqueño siempre será ingenio y busca sacar provecho a todo tipo de situaciones. Así es, muy creativo y mira, reinventándose y moviendo la economía con estas camisetas, producto de esta situación. Bueno, usted se imagina contraer nupcias en un cementerio, Yesenia. Eso precisamente ocurrió aquí en Puerto Rico, específicamente en Mayagüez. Muchos pueden pensar que esto lo hicieron por la fecha, porque es cercano a Halloween, pero le podría sorprender cuál es la razón que esbozaron para decidir casarse en un cementerio. Con la ilusión y la alegría de cualquier novia, en el día más esperado de su vida, Sheila Camuy bajó de un carro cúnebre para contraer nupcias en un cementerio. Allí sus familiares y su séquito esperaban para ser testigos del momento en que ella y su amado Idelfonso Pérez se jurarían amor eterno en el cementerio municipal de Mayagüez. Aquí tengo a la mitad de mi familia y ellos son los que amo, así que aquí estamos. El padre de Sheila fue enterrado en ese lugar y también su hijo, quien murió a temprana edad. Con la certeza de que la muerte es solo una etapa de la vida y no el final de ella, la pareja molió su boda al estilo de un funeral. Bueno, la verdad es que nosotros siempre tenemos como una cosa y un respeto con eso, pero creo que todos vamos a usar eso en un momento dado y yo no le tengo temor a eso. En eso descansan mis seres queridos y en eso descansaré yo cuando me toque. Un féretro contenía la invitación a la celebración, otro contenía los anillos encargados de sellar un amor que no culminaría con un hasta que la muerte los separe. Con todos sus seres queridos como testigos de la unión y un ataúd frente a ellos, Ida Alfonso y Sheila aceptaron estar juntos más allá de la vida. Declaro marido y mujer, esposo y esposa, y me gusta. Aplausos. Que vivan los novios. Mira eso, bueno, cada quien decide cómo, primero, decide si se casan o no, y segundo, cómo hacerlo. Y ellos decidieron hacerlo. Las razones que ella esposó son muy particulares y le dan entonces énfasis al por qué escogió este escenario, que para muchos pudiera ser un tanto tenebroso, triste, pero para ella le tiene un recuerdo y hasta sentimental. Y claro, lo cierto es que la forma en que uno decide casarse, la ropa, el color de la ropa, todo son cosas que nos han enseñado tradicionalmente, ¿verdad? Que uno debe casarse de un color en particular, sobre todo las mujeres, pero esas son cosas que se nos han enseñado y que se pueden romper fácilmente. Uno decide cómo se quiere casarse. Tú te casaste de rojo, por ejemplo, en un traje muy bonito, ¿verdad? Y el que se quiere casar de blanco se casa de blanco, el que se quiere casar de negro, pues también. ¿Tú te fijas lo tradicional? Yo me fui, ¿de qué color yo estaba vestido? Yo estaba vestido, ah, de blanco y negro, de bone white, blanco y negro. Lo más transparente. Y después era como color hueso ahí más o menos. Y yo he visto gente con un montón de colores, así que... Ya como que no hay un esquema, ¿prende? Claro. Y los esquemas se rompen, los esquemas están para romperse, ¿verdad? Uno decide cómo lo hace. Así que con esto cerramos, ¿verdad? Si nos acaba el tiempo, recuerden que pueden seguirnos en nuestra plataforma digital de Noticentro y también en nuestras redes sociales. Allí se le la consiguen, ¿eh? Sí, señor Torres Pins. Esto es en Instagram. Allí me consiguen en Instagram como Julio Rivera Salier.